Lo que estamos yendo es a un enfrentamiento de dos visiones de país. Definitivamente hay una visión que sí quiere ganar la elección y quiere ser gobierno y que ha llevado candidatos a senadores y diputados que quieren ganar la elección. Contrariamente hay otra postura, la del presidente Mesa, que está claramente identificada en su posición. Lo que quiere es tener 13 senadores para que no le hagan juicio de responsabilidades. No tiene un plan de gobierno ni tiene una perspectiva clara de querer ganar la elección. De ahí que vaya bajando en las encuestas y tenemos una tercera posición, la de Óscar Ortiz, que sabe que se va a concentrar en Santa Cruz, pero tiene la posibilidad de ser gobernador o de entrar en las subnacionales del próximo año. Entonces en un escenario tan complejo está claro que se van a radicalizar estas posiciones que han asumido van a ser derrotadas el 20 de octubre.